Punto número 5 Congresistas deben rendir cuentas de su existencia, votación y gestión Es que los políticos tienen que servirnos a nosotros los ciudadanos Para que los políticos dejen de ser todopoderosos, nos rindan cuentas y sepamos qué tipo de gestiones hacen Votemos sí al punto número 5 de la consulta anticorrupción El 26 de agosto, voten 7 veces sí